Buenas noches y bienvenidos. ¿Y vestida de aldeana? Sí, teníamos un delantalito así y una pollerita de aldeana. Esa es buenísima. Joder. Le voy a hacer una confesión que guardé los últimos 30 años. ¿Cómo se hubiese sabido? Se hubiera sabido, mirá, pero he hecho, bro. Un lío bárbaro. Un lío bárbaro. Si no moco ninguna, ganás con la planta. El primero de nosotros, tu personaje era... Julieta. Está difícil, te lo reconozco, hay viento. ¿No te piso 20? Estamos en un 12. Me parece que estás exagerando. Esto es Juego Chino. ¡Bienvenida! Gracias. Te lo bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno. Sobre todo porque estoy acá, con vos. Te agradezco mucho. Yo quiero... La verdad que me quiero sacar un peso de encima. Yo guardé una información. Durante 30 años... Upa. Nosotros compartíamos un taller de teatro, no el mismo curso. No. Vos subías la escalera, nosotros la bajábamos. Todos nosotros gustábamos de vos. Mentira. 30 años después te lo quiero contar. Sí. Ya está. Ay, es re mentira lo que acabas de decir. Pero se hubiera sabido, chicos. ¿Cómo no me avisaron? ¿Cómo si...? Para ver, rendemos esto. ¿Cómo se hubiese sabido? Se hubiera sabido, mirá, pero he hecho, bro. Un lío bárbaro. Vos sabés que yo más de una vez dije... Hoy le digo. Me tenían que avisar. Yo estaba, pero... Muy despistada en ese momento. No me daba cuenta. Yo sentía que no nos mirabas porque no agarpábamos, en realidad. Porque éramos chicos que no estábamos a la altura. Vos estabas entrando a Drácula. Imagínate la escena. Venía la chica de Drácula subiendo. Todos mirábamos. O sea, me miraban en el ojé. No, 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 no. No te lo voy a permitir. Y yo siempre tenía como una fantasía que era en el momento del cruce. Qué chupón, qué ibas a hacer. No, un cruce de miradas que no sucedió nunca. Yo nunca te miré. No, ya lo sé. ¿Y tenías pelo? Sí, tenía pelo. Y reconozco que a lo mejor no me quedaba... ¿No te quedaba bien el pelo? No, es raro decir no me quedaba bien el pelo, ¿no? Pero... Es verdad que te queda bien el pelado. Bueno, te agradezco mucho. Treinta años después, para empezar la nota, yo sentía que este peso me lo tenía que sacar. Ay, me da mucha pena todo lo que me perdí. Estuvimos investigando un poco cómo es esto que no frutas, no verduras. Sí, no, pero porque me caen mal. Voy a hablar de todos mis problemas. Como solo banana, como dos bananas por día, o tres, no sé. Bueno, ya tenés una adicción. Ya es una adicción. Tres por día es mucho potasio, querida. Tres por día me levanto y me hago banana pisada, como un bebé, con un poquito de azúcar, dos bananas. No puedo comer nada de cítricos, no puedo comer nada de... Ah, no es que no te guste, no podés. No, no puedo, me cae mal. El guionista es el que trajo la noticia, es el que te incomodó, es el que te incomodó. Cualquier cosa que pasa en la nota donde vos te incomodás... O sea, me incomodé, me incomodé porque es un tema de salud y es un tema serio de salud. Mi dieta es muy restringida, pero ¿por qué todo me cae mal? Vamos a hacer una cosa, decime algo que comés y te cae bien y reformula la pregunta. Mirareza de pollo, por ejemplo. No, pero pone todo esto. No, no, claro que lo vamos a poner. Me contó mi guionista que siempre investiga y busca la mejor parte del invitado. Me hablaron mucho de él. Que sos una loca de la milanesa de pollo. Sí, me encanta. Sí, tenemos toda la información... Es ingenio, ¿cómo sabe eso? No, sabe cosas que realmente... Por ejemplo, sabe que no te gusta verte. O sea, que vos no mirás tus trabajos. ¿Esto es así? Sí. ¿Y viste una nota que hice hace poco? Sí, no la curó mucho. Fue hace un mes, ¿no? Sí, no, no me gusta verme. Y esta nota, por ejemplo, ¿no la mirás? No, no la voy a ver. ¿Te la mando por video tampoco la ves? No, no te agradezco. O sea, ni en vivo, ni después en videíto nada. No, no, no. ¿Preferís que lo haces y lo soltás? Sí, a la noche pienso, porque dije esto, porque dije lo otro, no sé qué. O sea, no es que lo suelto total, pero prefiero no verme. Porque si no, después, muchos días después sigo pensando, ¿por qué dije esto? Entonces prefiero no. Perfecto. Y te hago una pregunta. Si en el momento de la nota yo te mando un WhatsApp y digo, estamos al aire. Te cagué la noche. Me cagué la noche. No lo voy a hacer, entonces. Vamos a pasar a otra cosa porque tenés una hermosa hija. Hermosa. ¿Es verdad que permanentemente hace correcciones de la mamá? O sea, ¿te corrige? Me corrige todo. Todo, todo, todo. ¿Por qué le digo esto así? ¿Por qué le digo así? Todo, todo me lo corrige. ¿Por qué agarro así el teléfono? ¿Por qué escribo tan lento? ¿Por qué no sé qué? Pero hay correcciones que la verdad que me vienen muy bien en la vida, que tienen que ver con una mirada sobre el mundo, sobre las mujeres, el feminismo. Sí, sí, totalmente, sí. La verdad es que siento que es de un gran crecimiento. ¿Y las que te rompen los pinotos, cuáles son? Y, por ejemplo, con esto del teléfono, mamá, no entendés nada, no sé qué, o... Con el tema de mi memoria, la verdad es que se mofa bastante de mí. Pero vos, por ejemplo, ¿recordás su nombre? Su nombre sí, no, pero, por ejemplo, me pasa que le digo, me alcanzás el coso ese que se usa para cuando vos comes y cuando tenés que pinchar, no me sale tenedor. O sea, no era tan difícil. Un poco de razón tiene... Tiene razón y se vuelve loca. Tu memoria, mamá, tu memoria de pájaro, no sé qué. Y ella viene y te cuenta cosas, ponele y al otro día vos ya reseteaste. Al otro día reseteé. Sí, sí, tengo una memoria selectiva. Por otro lado, sus historias a ella las podés ir contando varias veces. Total, para vos se te renuevan. A mí se me renueva total. Sí, 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 es un constante de renovarse. O sea, lo que charlamos hoy, mañana lo podremos volver a hacer. Nada, sí, la misma pregunta yo digo, ¡ay, qué sorpresa! Mirá lo que me está preguntando, de la milanesa. ¿Perdón? No hacerte la placa de bruxismo. Sí, quiero aclarar que antes de empezar, tuve una charla muy linda con nuestro productor donde hablaron de placas de bruxismo. Y intercambiaron diferentes, o sea, vos sos... Experiencias, sí. La loca de la milanesa de pollo y las placas de bruxismo, ¿no? Placas de bruxismo, fundamental, no puedo vivir sin ella. Me pongo tapones en los oídos para no escuchar ruido, tiene que haber oscuridad total. Y uso una manta eléctrica por el tema del frío. Soy una persona muy sexy antes de dormir. Escuchame una cosita y no hay un cuchillo en la mesa de luz, ¿no? En la noche. Ah, soy buena, nada más que necesito algunos rituales. Porque cualquier ruido, la periferia... Porque tengo un sueño muy liviano, sí, sí, sí. Igual, ponerle, si alguien me dice, Paola, me despierto, no es que me abstraigo total. Tengamos cuidado porque después los portales es... Sí, no tengo... El drama de Paola Krum que no puede dormir. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con eso? Nada. O sea, ¿sabes qué es lo bueno? El insomnio de Paola Krum. Los motivos por los cuales Paola Krum no puede dormir. Y cuando entras es... No, porque hacen ruido el vecino que está haciendo unos cambios. Una cosa muy linda tuya es que vos seguís viajando en subte. Que me parece que es muy linda. Porque viste que hay mucha gente de los medios, actores, conductores, lo que sea, como que empiezan a vivir una vida un poco irreal. ¿Viste? O medio alejada. Sí, yo no tengo auto. ¿Perdón? No, es el productor que supuestamente se ríe como si yo no tomara subte. Y lo tomé el otro día, el subte. Así que no digas estupideces. El otro día tomó subte. Me tomé el otro día. ¿Qué en Nueva York? Me lo tomé acá. Me incognito y cabildo, querido. Con la sube de mi esposa. Sí, uso mucho el subte. Me encanta como método de transporte porque es rapidísimo, porque rápidamente llegás a los lugares. Me gusta mucho esa cosa subterránea. Me gusta mucho el por debajo. No sé qué significará eso. Y voy bien, repancha. Hubo un actor que en un momento hacía con vos una escena donde eran dos niños. Peto. El apodo del peto. Más lo que voy a contar ahora es un poco raro, ¿no? Pero digo, ¿es verdad que en un momento su cuerpo tiene como un despertar en el medio de la escena? No, pero yo lo escuché a él en un programa miles de años después contando esto. Yo en el momento no me di cuenta. No, claro. Sí, parece que sí. Se despabila ahí una parte del cuerpo que no tiene ninguna justificación. Y andábamos en shortcitos. Pero no, fue lindo enterarme de eso. Dijiste, mirá el peto. Mirá el peto. Lo que yo le despertaba. La verdad, evidentemente hubo cosas que me pasaron inadvertidas total a mí en la vida. Porque yo eso no lo vi para nada, lo de la escalera tampoco. Lo tomaste como un halago. Obvio. Estuve viendo, porque te sigo en Instagram, veo que vos no. No. La verdad que es muy feo porque digo, estaría bien que si yo te sigo o vos me sigas, me gustaría que me empieces a seguir. Sí, te voy a seguir. Y de repente yo digo, mirá quien me sigue, Paula Cruz. Obvio, ¿sabés cómo va a levantar eso? Exactamente. ¿Sabés cómo vas a levantar? Veo que haces yoga y que subís unas imágenes, pero que un día vas a quedar una pierna así en la mano. ¿Puede ser? Ya, mirá, vos querés que yo tenga esto. No, no, es un montón. Siento que se te va a desarmar, de verdad. Lo que pasa es que yo era bailarina antes. Claro. Cuando vos hacías así para mirarme, yo estaba muy entrenada. ¿Vos estabas entrenada? Claro, yo bailaba. Bailabas y cantabas. Claro. Perfecto. No, yo no cantaba. Empecé a cantar con Drácula. No, no cantaba. Para arrancar estuviste bien, digamos, era un lindo espacio. No, arranqué muy arriba y muy exigida, pero la verdad es que yo no tenía el entrenamiento como para poder hacerlo. Pero vos fuiste a acompañar a alguien, la típica historia, quedaste elegida y te dijeron, nena, vas a tener que cantar porque esto es Drácula. Sí, me hicieron cantar y yo cantaba. Si tenía 19 años, no me importaba nada. Y cantaba y bueno, era afinada. Yo sabía que era afinada, pero no sabía que el registro de las canciones de Ángel Mahler es amplísimo. Y bueno, empecé a cantar y cuando me eligieron fue una sorpresa entre espectacular y terrible. ¿Qué te emocionó más, lo de pet homenaje o cuando te eligen para Drácula? Lo de peto, lo de peto. Lo de peto, ¿no? Vamos a desafiar tu memoria, que dijiste que es frágil. Hicimos una nota con Facundo Arana donde le dábamos novelas que participó y él recordaba todos los nombres de sus personajes. No, es imposible. ¿Vos decís que no metés uno? No, ni uno. El primero de nosotros, tu personaje era... Julieta. El nombre de tu personaje fue hace poco, hace cuánto fue el primero de nosotros. Espera, 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 Jimena. Jimena, muñeca brava. No, no, no. ¿Te ayudo con la letra inicial? Es imposible. ¿Florencia? Sí, sí, sí. Montecristo. Laura. Bien. El Rafa, vamos cada vez más lejos. ¿Te acuerdas? Espera, es un mal educado el productor. ¿Cómo no se va a acordar que estuvo el Rafa? O sea, de las tiras sí te acordás que estuviste. Te acabo de leer. ¿Eh? Está bien. ¿No te acordabas? ¿Quieres que hagamos trampa? Somos dos actores del taller Aleso. El Rafa, vamos cada vez más lejos. Camila. El último, el elegido. Arranca con M. Mariana. Bien. Bueno, metiste 5 de 5. Me choreaste, Camila, porque miraste en un momento. Sí, Camila era imposible. Vamos a entrar con el mundo de los numerales. ¿Qué es esto? Es un hashtag con un disparador. Y vos nos vas contando. Yo digo numerales porque hashtag no me sale bien. ¿Ok? Bueno, entonces. Hashtag. Te salió perfecto. Sí, pero muy forzado. Siento que está muy forzado. Hashtag. Hashtag. Nadie dice así. Hashtag. ¿Cómo decís? Hashtag. Lo decís perfecto. Y tampoco me sale bien Instagram. Lo digo con... No, pero decís con M. Sí, lo digo con M. Jódeme. Sí, para mí Instagram es con M. Se me mezclan. Tengo una diglexia entre la M y la N, me parece. Muy interesante. Sí, sí, sí. Yo doy charlas con esto. Yo trabajé de... Trabajé en Casatía. No sé si se puede decir. Sí, si no me hiciste más. Ah, claro. Qué hermoso. Yo me choreé una vez la cabecita de un temerario, pero es un tema padre. Sí, a mí me han choreado de todo, porque yo tenía todo el puesto de lencería. Trabajé ahí a los 14. Y trabajé también en un local, en el patio Bullrich, que era de tortas, de cosas dulces, vestidas de aldeanas. ¿Y vestidas de aldeanas? Sí, teníamos un delantalito así y una pollerita de aldeanas. Perfecto. ¿Qué le pasa al guionista? Me bajan la cabeza. Mirá, se puso colorado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se puso colorado. Muy cute. No, no, no tenía nada sexy. Estoy harta que me pregunten. En una época me esperaban en el subte con los fotógrafos. ¿Como que la noticia era? Como que la noticia era que yo viajaba en subte. Me sacaban fotos adentro del subte, yo embarazada, no sé qué, como en diferentes momentos. Como que es una noticia que yo viaja en subte. Es una locura. Más que nada me parece raro lo que construyen con eso. Porque el título, a raíz de eso, era el duro momento de Paola Krum. Yo estoy pasando un momento espectacular. Estoy haciendo una obra que me encanta. No sé qué. Y me tomo el subte porque me gusta tomarme el subte porque llego más rápido. Es una loca de la minareza de pollo y del subte. Sí, y tres bananas por día. Tres bananas por día. Perfecto. Consejo a mi yo adolescente. Si tuvieras que dar un consejo a esa chica que vendía las tortas ahí en el patio Bullwich. Que estuviera más atenta a las subidas y bajadas de las escaleras. Claro. Las cosas que se estaba perdiendo. Es que me perdí evidentemente. Los galanes que se estaba perdiendo. Me perdí un montón de cosas porque si me perdí eso, me perdí un montón de cosas. Sí, sí, sí. Por estar dispersa. Por estar dispersa. O apuntando a un solo lugar. ¿Quién sabe? Estaba como demasiado concentrada. Grave error. Era una sola cosa. Mi desafío pendiente. Cuando hago teatro, estoy tan pendiente de que tengo función que como que mi día un poco desaparece. Estoy como... Si es que tirás un par de cosas que me siento identificada. Siento que tengo el mismo chifle. Es como que si tenés una actividad a las 7 de la tarde, ya ese día estás reocupada. Todo ese día estoy como ocupada, la cabeza totalmente ocupada. Y parece que me comunico con la gente, que le hablo, que le contesto, no sé qué. Pero no, hay algo medio robótico que sigue funcionando. Pero mi cabeza está puesta en que tengo función. Me gustaría pensarlo más como un trabajo. Bueno, nada, empieza la función, empieza la función y ahí pongo mi atención. Claro, dos horas antes. Mi manía. El caloventor que está faltando acá. O sea, tu manía es que siempre tiene un calorcito. Ah, calor. Sí, necesito calor. Porque en invierno, verano, no sé. No, pero en verano hace calor ya. No, pero por ahí yo tengo frío también. O sea, tenés frío con calor. Sí. Perfecto. Segunda manía. El tema del dormir, muy obsesiva, con el tema de que no haya ruidos, que no sé qué. La luz también, de que está todo bien oscuro. Todo apagado, sí. Manías. No, eso. El chat de mamis, ¿tenés? Sí. Porque ese es un mundo aparte, ¿no? Sí. ¿Y sos participativa? No, no tanto. O sea, te informás nada más. Me informo, leo, me parece importante, porque como soy despistada me pierdo de cosas. Pero a veces es tanta la información que llega un momento que no me alcanza. Se abren muchas ventanas de otras cosas que no son importantes. Sí, sí, o capaz que son importantes, pero yo no llego, no me da la cabeza. Y metés cargatando un, ajá, algo o no participás. Sí, sí, sí. Poquito. Sí. Me confunden con... Con Cristina Pérez. Me ha pasado, por ejemplo, de entrar a una farmacia y me digan, hola, Cristina. ¿Cómo? Cristina Pérez. Y decir, no, 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 no soy Cristina. Y, bueno, está bien, va. Cristina, ¿qué necesitas? Viste que hay una movida en las redes, nosotros los jóvenes que estamos con las redes, que es Me Sirve. Año de Mundial, Messi. Hablar con amigos de política, ¿te sirve o no te sirve? No, no me sirve, me peleo. Es para quilombo. Sí, es para quilombo. Solamente con los que sé que comulgo, entonces es más divertido. Escuchar los mensajes acelerados. No, no, no. No puedo. ¿En uno lo escuchás? En uno. Aunque dure cinco minutos. ¿La honestidad brutal te sirve? No siempre. En un estreno de una obra que vengan y me digan lo que opinan y que sea algo malo, no me sirve. No, claro. ¿Te pasó que te vinieron y te dijeron, che, la verdad que es una cagada la obra? No sé, cuando algo no me gusta tanto, que tantas veces te puede pasar que vas a hacer algo y no te gusta tanto, porque aparte el arte es tan subjetivo y puede no gustarte. ¿Cuál sería tu frase? Si, por ejemplo, yo hago un espectáculo, te invito. Es lo que te voy a decir cuando te vaya a ver. Te voy a decir, che, te felicito. Un placer verte en el escenario. Claro, porque es como un genérico que en realidad vos te vas diciéndole, me dio placer, qué suerte. ¿Las cuotas? Sí, me sirve. ¿Te sirve? Sí. ¿Le metés ahí un 12 o un 18? 12 no, pero 6 sí. ¿Googlearme? No. Panicatac. No, 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 no. No, pero miedo, miedo brutal. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 de ninguna manera, no, pero no lo puedo ni... ¿Googlearte? No, no. ¿Tengo una idea, nos googleamos? Vamos a jugar al chino, ¿sabes cómo es? Es una pelotita de tenis, hay que invocar... ¿Y qué me ganó? El cariño de todos nosotros. Ay, nada más. Esto fue una estudiante brutal. Un placer verte en el escenario. Una pregunta, ¿sos competitiva? No. ¿No te importa si ganás o perdés? ¿Sabés qué? Esto queda bien que vos digas que sos competitiva, porque le da un vértigo al juego. Entonces, como sos una gran actriz... Vamos, Paola, toma dos. ¿Sos competitiva? Muchísimo. Y vamos a jugar al chino ahora. ¿Ya venías pensando en eso? Bueno, entonces vamos ya. Vamos ya. Dijiste que eras muy competitiva, ¿verdad? Muy. O sea, ¿estás muy ansiosa con este momento? Terrible. Perfecto. ¿Querés arrancar vos o arranco yo? No, vos, porque quiero saber cómo haces. Son tres tiros cada uno, al mejor de tres. Y si no mocamos, uno y uno. Ok. ¿Ok? Voy. Es más allá para que haga una curvita por el viento. ¿Es buena? No. Ah, tirás directamente a... Uy, le pasé un poquito. ¿Es buena? Pica y entra vale, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero la puta... Si yo embocara esta, que me tenía mucha presión. Muchísima. Voy. Hay mucho viento ahora, con lo cual hay que tirar más allá. Esa es buena. Ah, no. Hay que darle un poco más de fuerza, ¿te diste cuenta? Si no la embocás vos, no la emboca nadie. Tenete fe. Hoy te convertís en héroe. ¿Estás bien? ¿Cómo lo sentes hasta acá? Mal. Bueno. ¿Tenís haciendo el que no embocás a propósito? No, no, bajo ningún punto de vista. Parece que no, pero es adictivo. Vamos, vamos. No, no. Dijiste que no eras competitiva. Mirá el brazo. No, hay mucho viento. Hay que tirar... Hay muchísimo viento. ...casi las plantas. Esa es buena. Pica. Se frenó el viento. Aprovechá. Esa es buenísima. Joder. Voy. Siento que lo tenemos, ¿eh? Vamos. Pero esto es televisivo. Sí, sí, sí. Después he editado, queda con un ritmo barbador. ¿Vos tenés fe? Esto es televisivo. Esto me da el pan para comer cada día. Esa es buena. Bueno, voy a concentrar. Voy a olvidar aquella escalera. Treinta años después. No, no te puedo creer. Pica. Pica. Vamos. Está difícil, te lo reconozco. Hay viento. ¿Vas a hacer piso, veinte? Estamos en un doce. Me parece que estás exagerando. Me vas a estimar el encargado del edificio. La planta. La embocca. Eso no vale. Eso no vale. Si no emboco ninguna, ganás con la planta. Esa va. Qué odio. Vos dijiste que no eras competitiva, pero noté que en el momento del emboque un insulto quizás. No, no, para nada. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. ¿Querés un té? Sí, ya. Nos tomamos cinco minutos y nos tomamos un té. Chau. Chau.